La jornada se llevará a cabo para manifestar su inconformidad, ya que el actual sistema de salud es un verdadero caos, donde no hay recursos suficientes. Las EPS no pagan, llevando a los hospitales a un estado de cuidados intensivos. ¿Por qué se toma esta decisión? Para todos es conocido que la mayoría de aseguradoras no están pagando oportunamente los servicios prestados. Y adicionalmente se ha presentado la suspensión o cambios, mejor, entre una EPS y otra, caso de Café Salud a MediMás, y no se ha podido definir contrato en este momento. Algunos servicios de salud como consulta externa, optometría, odontología y rayos X no se estarán prestando durante el día miércoles, solo se atenderán urgencias. También les pedimos el favor a la comunidad que una forma de apoyarnos es que los mismos usuarios llamen a sus EPS para que presionen esto. Tendremos servicios de urgencias las 24 horas, también solicitamos que ojalá este día se haga buen uso del mismo y que de pronto no nos lo congestionen. Lo cierto es que los hospitales están llenos de deudas y muchos recursos por cobrar, que están prácticamente embolatados, lo que genera inconvenientes y cese de actividades que, como siempre, terminan pagando los pacientes y usuarios.